¿Qué dijo Adán Augusto López? ¿Qué dijo? Que esa marcha fue una caricatura de marcha. Señor Adán Augusto López, haga su trabajo, deje de joder al país, deje de estar en campaña, porque su chamba precisamente es la gobernanza o gobernabilidad del país. Su trabajo es estar concitando a las diversas fuerzas políticas para tener acuerdos, para resolver problemas en nuestro país y se está comportando como un maleante de callejón. Bueno, en Tepito sería un corriente. Nosotros en Tepito siquiera nos subíamos a un ring o teníamos ciertas reglas cuando había un pleito de vecindad a vecindad. Este es un maleante de callejón. ¿Pero quién te dijo que era secretario de Gobernación? Pues es oficialmente secretario de Gobernación. Bueno, ese es el cargo. Es como tu amiga, la de Derechos Humanos. ¿No viste lo que dijo ahora? Chucky, ¿no? Chucky. Es Chucky. Chucky 1. La tía guapa de Chucky. La tía guapa. Yo ya la definí. Otra vez les recuerdo. Chucky 1 es la gobernadora, Laida. Chucky 2 es esta piedra. Piedra. ¿Sabes qué dijo? No. Que se le critica porque ya no reparte chayotes. Eso es lo que dijo. Que los medios la critican porque ya no se reparte dinero para los medios de comunicación. Si fuera usted menos cínica y menos desvergonzada, señora Piedra, debiera usted presentar sus acusaciones con pruebas. Porque, a ver, ¿de dónde saca que los medios ahora la criticamos? Pues que no ha hecho nada. Carlos, ¿tú viste alguna vez algún reclamo por la falta de medicamentos para los niños con cáncer? ¿Has oído la voz de la señora Piedra, que es una verdadera piedra, reclamando la enorme cantidad de feminicidios? ¿Has oído alguna vez que la señora se indigne por eso? Jamás. La señora no existe. No existe ya la Comisión de Derechos Humanos. Eso es lo que no existe. Es un apéndice del gobierno. La señora está ahí para aplaudir al presidente, para decirle a todo que sí. Ya no hay Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y para hablar algo del INE que no le corresponde. Ándale, ándale. Y aparte de todo, meterse con el INE. Es una desvergüenza total de la señora. Y ahora dice que, claro que las críticas son, eso lo dijo en la Cámara de Diputados, pues porque como ya no reparte dinero la comisión entre los periodistas y que por eso la criticamos. Es una desvergonzada, verdaderamente. Y el señor Adán, ay, hijos. Ay, sí, es él, ¿verdad? Yo creo que era el de una serie de televisión. A ver, Miguel Ángel Lucero Lucero. ¿Por qué había tanto movimiento? A ver, tú. ¿Por qué había tanto movimiento? Y me dijo, es por la marcha, al Zócalo, el 27. Mi hijo va a ir en avión. A él y más compañeros van a ir, les van a pagar el avión y les van a dar un dinerito que no cae nada mal. Ay, a poco. Ahora, acarreados hasta en avión. Pues, oye, y el camión, ese estaba todo a dar, ¿eh? Estaba bien padre el camión ahí con clima y todo. Pero, ¿cuántos participantes va a decir Bartlett? ¿10 mil? ¿Bartlett? No, Bartlett. Ah, Bartlett. Sí. Sí, Bartlett dijo que eran 12 mil. Con nosotros. Entre 10 y 12 mil. Pues, ahora va a decir que son como 10 millones. Sí, entre 10 y 22 millones. Entre 10 y 12 millones, ¿no? Sí, sí, claro. Multiplícale por mil, sencillamente. Entonces, bueno. Ahora, ¿él va a marchar o va a estar en el C5? No. Bueno, yo creo que él va a estar en el C5. Va a tres. Sí. Yo creo que va a estar en el C5, vigilante de que todo esté muy bien. Pensé que hablabas del presidente. Ya hay en su círculo interno quien le dice que mejor se espere en el Zócalo y todo, porque igual no aguanta. Son cuatro kilómetros y cacho del Ángel. Que no es mucho tampoco. No es mucho tampoco. Pero si no estás en buena condición física, a lo mejor sí son muchos y les representa un esfuerzo. Porque ya prácticamente si lo ves, salvo cuando va a macanear, que le llama él, que le tiran tres pelotas y le da, o le tiran cuántas el otro día, lo poncharon como tres veces seguidas, ¿no? No le dio ni una calabaza, pero bueno. Salvo eso, ya no hace ejercicio. Mira, nadie da lo que no tiene. Si él no se quiere, si él no se respeta, si no se cuida, ¿cómo diablos nos va a querer y nos va a respetar y nos va a cuidar a los demás? Óyeme, tampoco es que sea un anciano López Obrador. No. No, pero está muy descuidado. O sea, eso te habla de un hombre que no se respeta. Si se ve al espejo todos los días y no le importa su apariencia, su... No sé. ¿Qué es esto de Adán? La imagen. A ver. Ahí está, mira lo que dijo, si quieres. Hay que caminar. ¿Cuántas personas creen que van a venir a la manifestación? Uy, está muy temprano para darle un cronóptico. ¿Algún cálculo? Más que la de la oposición, sí. ¿Cuál de la oposición? ¿Qué fue la de la oposición? No, eso no fue marcha. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es una caricatura de marcha. ¿Caricatura de marcha fue? Pues yo digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la cantidad de personas? ¿Por lo que pedían? ¿Por los que convocantes? ¿Por qué? No, así te... Ni entiende sus chistes. ¿Qué funcionario, a qué funcionario público se le ocurre insultar así? Porque es un insulto. No es una descripción ni es una calificación. Es un insulto a los que hayan sido. 400, 500 mil, 800 mil. Menosprecio. Menosprecio. Y no insulto a todos los mexicanos que marcharon. Por amor de Dios. Y más aún, si es un secretario de gobernación. Para eso están los secretarios de gobernación, para conciliar, para escuchar, para condescender. Bueno, es una vergüenza el secretario también. Fier. Pues sí, yo digo que sí. ¿No? Así como él dice, pues yo digo, ¿no? Pues yo digo. No, pues yo también digo que usted es una vergüenza, pues. Sí. Secretario. Y dice, ah, Rocha, ¿qué le pasa a Rocha? Qué buen chiste. Bueno, pues sí, ya que todos estamos con el mismo acento, pues todos son de allá. No, pues sí, ya que todos estamos con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo acento, pues sí, ya que todos están con el mismo ac